No 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 Que tiene que ver con el doctor Quintana Vaya para El doctor Quintana tuiteaba siempre el protagonista Ya Vaya para allá Si señor ya voy Salga por allá Ay no Cuidado con eso hombre Ya voy ya voy ya Cuidado Acabo con la cara 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 Auxillo Se caio esta vaina Que paso Que Dile Que paso mire Me lo sabe Te bovaste Ay 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 No 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 No